Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno pues en la descripción como esta herramienta Pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en los servidores de Badlion Pero esta vez no estoy solo ya que estoy acompañada Aquí de mi hermana ¿Cómo estás? Hola Ay no sé cómo decir ¿Qué digo hola? No, tú quieres Bien, no, ¿cómo digo? Es que no sé Pues bien aquí jugando Minecraft con el recantado En este video Quiero jugar unas partidas Yo y pues mi hermana pues también De mi top estoy en su cuenta de ella Como buena que se llama Alessandra Está bien bonita Pues si alguien quiere también hacerle como que una Una reshade de la skin Estaría chido ahí para que le ponga sombras Y le ponga más realismo Sí porque la mía quedó bien La primera que quedó Como se llamaba ese transformer ¿O cómo era? Frankenstein Frankenstein Empezó a hacer bullying Mi hermana Y pues yo la hice Y la hice con cariño y todo Así que pues Sí me ayudó a arreglar Qué bonito Ah sí, sí Le ayudé a remasterizarla un poquito Pero mi traslación me estaba haciendo bullying Mi feo Y pues este Pues espero que alguien la gano El reshade y eso Pero bueno gente Entonces este El día de hoy estamos usando un pack Un texture pack kawaii O sea quiero decirles que La segunda parte del video Va a estar en el canal de mi hermana Y para que lo vayan a visitar Está en la descripción Su canal se llama Alessandra 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 También Alessandra nada más Y pues Para que vayan a ver su video Y eso gente Y eso gente Así que va a estar la segunda parte Vamos a estar haciendo Unos retos ahí Bastante interesantes Así que pues para que lo vayan a apoyar Y eso Pero bueno gente Ok Lo que vamos a hacer ahora es que Bueno Primero yo voy a jugar una partida Para que vean Que el texture pack Que vamos a estar Utilizando Y perdón Si el sonido del minecraft Está muy fuerte No sé si sea el minecraft O sea yo que Que tengo el audio El sistema muy alto Pero bueno o sea Vamos a estar jugando Con este texture pack Kawaii de por aquí Ay está bien bonito Estaba bien curiosita Un chupo Está bien bonito ¿Te gusta el pack? Me gusta El logo es mi color favorito Lo hubiéramos hecho Con la cuenta de mi hermano Para que se viera más Más kawaii Más kawaii En mi skin Este Pues vamos a estar jugando Con este pack Como ven aquí Las espadas también Tienen como un cerdito Ahí chiquito Ah está bien bonito Y bueno gente O sea no voy a hacer Jitterclick No voy a trejardear Estas partidas Voy a jugar así Pues Pues tranquilo Nomás para que Pues para que Vean el pack Y Y se luzcan ¿No? Y eso Y pues bueno Como les digo Mi hermana Pues este Está empezando a subir Videos para que vayan A apoyar su canal También este Quiere empezar a subir Se laggeó Que miedo Se trabó Que rayos Nos va a matar Pues para Oh no Me va a matar Este bebé No Vámonos Me quiere matar Este bebé Ahí está Y su chupón Mira ¿Por qué todo se ve igual? Es que Es por la armadura Del diseño De la armadura Y eso Ay que bonita Pero si son como dos Si fueran unos bebés Así Sí Ah son bebés Entonces Ay que bonito Ay que gracioso Y como ven las partículas De fuego también Uy Y no Me van a matar No Eres un bebé malo Un bebé manco Un bebé manco No Soy un bebé manco Morra Y bueno amigos Este Ahora a mi hermana Le toca jugar Así que ella va a ser La que va a jugar Esta vez Ahora sí vamos a arequear Porque el recantado No se Nomás no puede Es que soy muy manco Gente O sea Hay gente que decía Que mi hermana Es más pro que yo jugando Y pues la verdad Es que sí Sí La verdad que sí Es que soy un manco Y ya O sea No sé Desde cuándo Me hice tan manco Amigos O mi hermana Se hizo tan pro amigos Tal vez Saben O sea Es como que Los milagros existen Nada así Sí Oh rayos Ok Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Por la No Casi lo matas Casi lo mataba Me hicieron bullying No Bueno gente Pues está jugando Mi hermana Estamos aquí En otra meetup Estoy pegando con la manzana Este Pon bloques abajo de ti Con el click derecho A ver Con el click derecho Con el derecho Con el derecho ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? No Es que no sabía Cuál era la derecha Ya empieza a golpear Vamos a ver Sí, 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 sí Se aprovecha de mí Ese es asqueroso A ver Está haciendo hacks La está hackeando La está hackeando La está hackeando Era hacker Era reporter A ver Pinche Josué 1, 2, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 A ver Josué Te vas Pal foro Papu Porque pinche Por cracker asqueroso Asqueroso Asco de vida Te quieres amigo Y bueno gente Como les decía Pues que Que mi hermana Pues va a estar Empezando a subir videos Porque la van a apoyar También va a subir videos De covers De música Y eso De 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 teclado Este De piano Este Y también De violín Y pues también Futuramente creo que De guitarra Así que A que la vayan a visitar Así De todos los instrumentos Yo la he cantado De todos Es como Hasta el canto Es la orquesta humana Sí La orquesta Voy a andar cantando Con todos los instrumentos Trompatizantes Se van a asustar Así que pues Vayan a visitar La gente Denle like Y todo Para que vayan a ver El video Que va a estar En la segunda parte Ahí gente Así que pues Nada más gente Que Que pues este Voy a A ver Ahora solamente Me voy a meter A A unos rankers Para que juegue Mi hermana Y se lo rectee Al Al contrincante Easy Pisi Así que pues Para Ryan Ese Ese vato Es manco Yo lo conozco ¿Dónde está? A ver Tremendo manco A ver ¿Quién es? ¿Dónde está? Con que no me llegue Por la espalda Domingo Ah A ver ¿Dónde? Así Ah ok A ver Entonces ya lo puedo matar ¡Ey no tengo! Denle like al video gente Solamente para el texture pack ¿Dónde está? ¿Eh? Le iba a pegar con la ariata Esa A ver A ver A ver A ver A ver ¿Tú puedes? No Te voy a matar ¿Tú puedes? Yo le estoy quitando corazones Uy casi lo matas ¿Eh? No le estoy ayudando No me voy a matar A ver Te dije que era manco No No Es que no es que sea manco Sino que tú eres pro ya Ah sí es cierto No puedo contra No puedo operar con esos trampas No es que nadie puede contra ti Lo que pasa es que a mi hermana Gente les tiene piedad Es que los dejo ganar Ajá Para no humillarlos Para que no se sientan mal Para no bajarles el autoestima Para que no lloren De que una chica gamer Los mató a la verga Así que Pues nada amigos Que le dejen su like a mi hermana Por esta proeza de aquí Y por este pack kawaii Que pues este Está chido ¿Cómo se llamaba? Pastel Pastelillos Creo que es Pastel No es como de un tal Bambi pero Barbie Pero está raro Pero está chido O sea está kawaii Y la verdad es que Creo que este pack Es el próximo que voy a utilizar En mis videos Sí está chido Está muy chido la verdad O sea muy casual Ay muy casual Este así que pues Nada gente Espero que apoyen el video Y eso Los veo en un próximo video Ahí vamos a estar haciendo Un reto en el canal De mi hermana Y pues algo que tengas que decir Para los recansados Gracias por A los que estaban viendo mis videos Este gracias Y voy a Voy a empezar a seguir subiendo videos Ahora sí Ahora sí chido Y aparte A los que le dieron like Y se suscribieron al canal Y que me siguen en Twitter Y si quieren enseñarme A jugar Minecraft Este chido Y les doy ahí un Les doy un premio Un saludo Un saludo Sí chido Y gracias Bye Bye gente Adiós Adiós Bye